¡Suscríbete al canal! Pues hemos caído, menos mal también que intenté el primer intento con Hungría y pues no salió bien. Luego ya quise ocupar Bulgaria, quise ocupar Rumanía, pero Inglaterra protegió a ambos y... Como comprenderéis, no puedo declarar la guerra a Inglaterra y a Francia de inicio. Más que nada porque luego pasa esto. Que Alemania dice, no, 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 guerra, guerra. Que ha ocurrido una inversa, o sea, veías a la Unión Soviética y eso, yo creo que ahora lo que ha pasado es que se han centrado. Vale. Vale. Al asegurarse el este han dicho, venga, guerra ahora. Están preparados por lo que veo. Ah, pues seguimos investigando. Cruce de lo pesado. Kiev, la capital de la República Socialista de Ucrania, ha sido capturado por los ejércitos alemanes de la Unión Soviética. La captura de una de las ciudades más importantes. Es un duro golpe para los soviéticos, pero la pregunta sigue siendo si los alemanes pueden mantener su impulso. Momento después de que los alemanes hubieran ocupado a la ciudad miles de minas aparentemente sembradas por la NKBD. Viene de detonar a los ejércitos a lo largo de la crisis de su avenida principal, causando más daño a la ciudad ya en ruinas. Una novedad trascendental. Anda, mira, los primeros desembarcos. Están como... Uy, los aliados salimos por ahí. No sé, suena muy eso, pero es divertido de esa manera. A mí me voy a verlo, claro. Comunidad islámica marginada. Agandakan cruzado biológico. John Matai. John F. Wargo Linnin. Vale, vamos a hacer... El tanque ligero de 1941. Y así ya los tenemos todos. Ay, me da pena. A ver si se puede solucionar el asunto. Si no, pues nada, seguimos ahí. Si hay huecos aquí. Qué pena que no lo lleve yo, así no vamos. Esto tiene mala pinta para nosotros, sobre todo para el tema de Japón, ¿no? Vale, la cosa es que en África lo tienen casi asegurada, solo por ese temita que está ahí y a estos pequeñitos focos. Así, como vemos, la Cominter ha metido mucha chicha ahora mismo, pero puede verse retrocedido a futuro. Así que hay que ir con ojo. Por otra parte, aquí están atacando. Los primeros desembargos tienen pinta de que van a salir mal. Ahí tenemos ya el foco, venga. Anda, mira, los primeros desembarcos en Francia. Pues no sé a ver qué tal sale, personalmente. Nada, y de hecho, ahora que me fijo, creo que han roterse un poquillo. Porque antes esto estaba más avanzado. Bueno, esto de aquí sin duda sí se lo han puesto y aquí están avanzando un poco. Pero muy poco. Vale. Vale. Vale, voy a darle a este tipo de tanques. Es que hay en plan Europa del eje. Menos por alguna zona. Como Grecia. Encima para colmo Grecia y recuperando el impulso. Vale. 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 Pues me sorprende la cosa. Uff Quizás no debería haber entrado Contra el Rage Y haberme aguantado hasta Ver la guerra ganada Pero nada, no hubiera sido justo Prefiero dejarlo así Y decir, venga, por lo menos Hice mi esfuerzo De otra manera no hubiera quedado Como a mi me gusta Ahí ha subido la Rumanía legionaria Ay, perdona señores Es que, bueno, vosotros lo estaréis viendo Seguramente este vídeo El jueves En teoría Y yo lo estoy grabando ahora mismo El lunes Me está viniendo cada bostezo De haber tenido que madrugar hoy Buah, señores O sea Es Es como en plan de Buah Y como no quiero bostezar A cámara, no pues Defensa de Moscú 28 Fortalezas terrestres En Moscú Y alrededores Pues A ver Que tal le sale Supongo Uff A ver Ahí Destructores por bases 1942 1942 O sea, dice que no es democrática, lo mejor es si se hace en ellos como en este. Una de las siguientes comunidades soviéticas en que la ofensiva de apoyo comunista de O, mayor de 30%. Lo que me da risa es lo de la cruzada contra el comunismo, ¿no? Y esto lo que me da rabia es que no podemos ponernos con focos, estando así como estamos. Bueno, aquí por lo menos ya empiezan a haber focos, ¿no? Vale. Aún no ha llegado a Moscú, recordad que se quedó como la población de Leningrado. Por suerte esto lo están defendiendo bien dentro de lo que cabe. O sea, han perdido bastantes. La Unión Soviética han perdido también muchísimos. Pero no sé qué deciros ahí en ese sentido, ¿no? Puff, es que lo veo fatal, ¿vale? Lo veo. Es que qué puedo decir, ¿no? Lo veo chungo. Siento que esto va a acabar mal. Puff, es que solo de verlo me pongo malo directamente, ¿no, señores? O sea, es un... La verdad, él ha podido intervenir y todo por culpa de Rumanía, por... Por hacer lo que me han hecho, ¿no? De atacarme ahí por las espaldas porque ya los estaba aguantando. Si no me hubiera atacado Rumanía hubiera aguantado más. Pero bueno, es que lo esperábamos, ¿no? Es que la cosa de mover tropas es que de repente te atacaran desde dos frentes, ¿no? O sea, fuera así. Por suerte los italianos... Acabamos con los italianos de aquí abajo. Y ahí fue una defensa así. En forma de triángulo. Y fue atacar así. Y fue alemán y atacar así. Y se fue todo a la mierda. De una manera increíble. Más que nada por el poder alemán en comparación al nuestro. Y eso me sorprende porque nuestras tropas... Tienen todo lleno. Y en teoría eso encima bien entrenadas. Vale, sí, había alguna... Alguna que no es la veterana de estas, pero... Tampoco es que lo vea... Oh, Dios mío, no... No lo tiene tal, ¿no? Así no lo veo ni de coña. No lo veo ni de coña. Ufff. Es que no sé, me estoy quedando un poco ahí flipando. Ahí ya estamos viendo la llegada a Stalingrado. Es que he estado mirando si encuentro a Avila en este. Que me suena a haberle visto de algo. Japón le agarra a los Países Bajos. El ejército japonés se acoge a la Nashin-Rom. Las fuerzas armadas de Japón han reconocido que Japón carece de los recursos naturales necesarios para una empresa bélica. Pero no lo engaña con las tensiones y aumento de los conflictos armadas detrás de las grandes fronteras mundiales. La amenaza de las pérdidas de las importaciones parece ir en aumento. Para evitar la estrategia japonés ha trazo un plan para tomar las colonias de Occidente. Oh no. Decidieron tener el sureste asiático y al pacífico. Estas regiones ricas en recursos ahora alimentarán la maquinaria de guerra japonesa. Les permitirá continuar sin mucho problema siempre que puedan mantener a raya a las potencias coloniales de Estados Unidos. La guerra en el sureste asiático parece probada. Bueno, pero si ya llevaba tiempo. Lo que nos ha jodido un poco es la entrada de Franco. Madre mía. Madre mía. Y se une al eje en estos momentos. Bueno, tampoco es que vayan tan mal, ¿eh? La caída de Gibraltar. Hombre, España como se ha metido... Puede salvar la partida alemana. Pues no sé qué pasará con las colonias, pero bueno. Es que lo veo bastante jodido, señores. O sea, es que estoy ahora mismo comiéndome la cabeza. De... ¿De qué forma podrán ganar? O sea, la única manera que veo casi es Estados Unidos. Vale, hay desembarcos. De hecho, me sorprende como han llevado Países Bajos. O sea, lo tienen casi recuperado. Pero con las conquistas tiene pinta de... De que va a acabar mal. Vale, 1 de enero de 1942. Compañía reserva de caucho. Bueno, y lo mejor es que lo pueden hacer. Lo de la amenaza fascista. Han hecho lo del arsenal de la democracia y demás. Que les he visto. Así que habrán hecho el gigante dormido y demás. Ahora, pues si me mira, le ha dado... Le ha dado las islas a los Estados Unidos. Curioso, ¿no? Es que tiene pinta de que va a acabar mal directamente, ¿no? A ver si van surgiendo cosas y van dando suerte, ¿no? De momento yo lo voy a ir dejando por aquí, señores. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que nada, cuidaros y hasta el próximo vídeo. Deos volt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!